qué tal amigos cómo están les saluda a su amigo de aguirre auto vídeo nuevamente en esta ocasión les traigo un vídeo acerca de cómo cambiar un amortiguador en un honda pilot modelo 2008 si tienen uno de 2003 en lo mismo entonces este para remover este tornillo yo ya lo pre afloje este ya casi está completamente flojo este para aflojar este tornillo van a usar este un dado vamos a usar un 11 16 para mover este y para remover este de aquí para remover estos tornillos de aquí van a usar un dado de 7 octavos para removerlo entonces como pueden ver voy a proceder a aflojar lo que es la tuerca de esta de aquí de la barra estalvislizadora lateral vamos a aflojar ya quitamos la tuerca ahora nos vamos a ayudar con este para hacerle presión hacia abajo quitarle la presión para de esa manera poder sacarla de aquí ya sacamos lo que es la barra estalvisladora hasta afuera también yo aquí ya afloje un tornillo 10 que lleva de este lado que es donde va el cable del sensor de frenos el ABS también ya afloje de este lado que es un tornillo de 12 milímetros es donde va la manguera de líquido de freno ya lo afloje también ahora voy a proceder a quitar los tornillos de aquí y ahora vamos a quitarle el tornillo grande y ahora vamos a proceder a quitarle el tornillo grande y ahora vamos a proceder a ver Para poder sacar el torneño voy a ayudar con un clutch de estos para poder pegarle y sacamos el otro tornillo ahora vamos a proceder a aflojar en la parte de arriba los tres tornillos de aquí arriba para poder sacar el amortiguador ya removimos una tuerca ahora vamos a quitar la última muy bien como pueden ver ya salió lo que es el amortiguador ahora con el amortiguador sacarlo como ven pues ya está fuera ya lo sacamos en este caso como los otros vídeos que he hecho igual este amortiguador está bueno está en buenas condiciones solamente estoy haciendo el vídeo para las personas que busquen información acerca de cómo cambiar un amortiguador o los amortiguadores pues aquí les va a quedar la información entonces vamos a proceder nuevamente a ponerlo de regreso a la presión que va a entonces como les decía pues vamos a continuar poniendo el amortiguador bien como pueden ver amigos aquí ya estamos este poniendo lo que es los tornillos ya puse el tornillo de abajo ahora ahora me voy a ayudar con este poncho para poder alinear esto y poder meter el otro tornillo bueno 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 con el martillo para que entre completamente como pueden ver aquí ya aquí entró entonces ahora vamos a poner lo que son las tuercas y como les decía amigo pues estábamos terminando de poner los que son los tornillos grandes ya los puse ahora vamos a proceder a poner lo que es la tuerca para poder apretarlo pueden ver aquí tenemos la tuerca proceder a apretarlo en la otra ahora para apretarlo nos vamos a ayudar siempre con el pangrejo este para poder apretarlo ahora vamos a ayudarnos siempre con el desarmador grande este vamos a hacerle el pangrejo presión a lo que es la barra de esta estabilizadora para poder hacer que entre este aquí pueden ver voy a hacer presión hacia abajo ahora como ven ya entró ahora vamos a proceder a poner ah vamos a ponerle su tuerca vamos a usar el dado de 11 16 para poder apretarlo i me voy a ayudar siempre con el pangrejo aquí en la parte de adentro para poder hacerle presión y de esa manera poder apretar completamente lo que es la barra estabilizadora y y sí bueno ahí quedó ya instalado ahora vamos a instalar lo que es el cable de el sensor el sensor ABS este es un tornillo 10 vamos a usar un dado 10 aquí tenemos E ya lo apreté ahora vamos a cambiar el dado vamos a poner el dado 12 y vamos a apretar este tornillo este es el tornillo que agarra lo que es la manguera del líquido de frenos la que va hacia el cáliper ahí está como ven ya quedó ahora vamos a pasar a la parte de arriba vamos a apretar lo que es los tornillos de arriba vamos a ponerle las tuercas pueden ver aquí se encuentra vamos a ponerle las puertas vamos a apretar vamos a apretar con esto luego lo vamos a apretar con el ras para que apreten bien aquí se queda aquí se queda Tiro la otra Vamos a poner la última Bueno, como pueden ver Ya quedó Ahora Vamos a poner los que son los caponcitos Para prevenirnos Que no nos caiga polvo Que nos caiga hojas aquí para adentro Ya nos quedó al revés A ver, ya quedaron Están en su lugar Ahora vamos a Asegurarnos de apretar bien Con este ras grande Estos tornillos Asegurarnos que quedó bien apretado A ver, ahí quedó Quedó bien Lo mismo con este Vamos a asegurarnos Que quede Apretado correcto Para que no Vemos a tener problemas En el futuro Quedó bien ¡Gracias! Bien amigos, como pueden ver, ya quedó instalado el amortiguador nuevamente, entonces, pues bueno, esto es todo el proceso, si el rato ustedes buscan información acerca de cómo quitar y poner un amortiguador, pues bueno, ya aquí está la información en el video, espero que el video les sirva, y por favor les pido siempre el apoyo, que se suscriban a mi canal, que me den un like, que compartan mis videos, y siempre dándole las gracias siempre a todas las personas que me han apoyado, que se han suscrito a mi canal, que han dado like a mis videos, han visto mis videos, muchísimas gracias a todos por el apoyo, nos vemos en la próxima.